Por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá. Para esta decisión, los derechos humanos jugaron un papel fundamental, ya que la FIFA consideró que los tres países de América del Norte cuentan con leyes que protegen nuestros derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales. México, después de más de 30 años, volverá a ser sede de una Copa del Mundo, por lo que todas y todos los trabajadores necesitamos estar bien informados para ejercer nuestros derechos y no nos metan gol.